Música Del pastor Ay, ay, ay Cantó El pastor El pastor Ya va de vuelta O este rato es un rato Va subiendo a la vuelta Para guardar su rebaño Música Con su claudica Llamando Una a una A su corazón Y le va comunicando a sus costes Tristezas Música Música Explodir Música Música Del pastor Ay, 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 ¡Pantante! ¡Gracias!